Hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bueno, ya a minutos de aterrizar el avión que trae a Cositorto, ¿no? Sí, vamos en eso, estamos llegando. Bueno, ¿qué novedades tenés, Miguel? Nada, esperando poder tomar contacto con mi cliente, si no es ahora, en las primeras horas de su detención. Y bueno, comienza una etapa distinta. Los medios están corriendo de un lado para otro, puesto uno, vienen acá, van... Y lo que pasa es que son las vorágenes de saber por dónde viene un detenido y poder verlo. ¿Y la vez pasada por qué Batista, por ejemplo, salió por acá? Decisión de la Fiscalía, te dejo que me puedo caer. Bueno, ya está esperando, ya llega, ¿no? En cualquier momento. Bueno, ahí lo tenemos allá.